...el Golpe de Hochi A recibir a uno de los grandes del cine, de las novelas Bueno, un tremendo actor, una persona que distingue realmente la cinematografía de Latinoamérica ¿Verdad que sí Diana? Claro que sí Don Hochi, un ícono Un ícono realmente de la actuación A méteme mil por favor, que me quedó bonito Señores, visita este programa el mismo Golpe Don César ¡Evora! Muchas gracias, qué bonita presentación esa Sí, caramba, muchas gracias, muy amable maestro, por favor Dios mío, pero yo no debería hablar, yo debería que dame Pásale En papelito, en papelito Anótela vamos a llevar una hoja Y que él mismo se pregunte y se responde Dios mío, esa voz también por la libertad La libertad, por la libertad y solidaridad de América Transmite la voz dominicana Tú debes ser locutores de antes La libertad y solidaridad de América Desde Santo Domingo transmite el mismo Golpe ¡Wow! ¡Qué bien, qué buena voz! Bueno Don César, bienvenido al programa Muchas gracias, un placer Que está llegando ahora mismo desde la Ciudad de México Y evidentemente uno de los más recientes trabajos que usted ha hecho Que nos enorgullece a todos nosotros los dominicanos Es en la película Biodegradable de Don Juan Basanta Hábleme de esa experiencia Así es, mira, tuve el gusto y el honor De trabajar en esa película La primera película de Juan Basanta Que además es un director Que aunque joven es un hombre lleno de experiencia Lleno de ganas Sabe muy bien lo que quiere hacer Cómo lograrlo además Y fue un excelente director Durante el tiempo que estuve acá filmando la película Fue maravilloso la experiencia con él Y realmente tiene un control del set total Y eso es muy importante a la hora de filmar Bueno, imagínate, si lo está diciendo usted Un hombre que ha hecho tanto trabajo Evidentemente que es un gran halago Exactamente, diferentes escuelas Trabajo con diferentes escuelas La escuela cubana, la escuela mexicana Ahora con Juan Que aunque viene de la escuela cubana Sí Se ha desarrollado mucho Bueno, tengo a Juan Basanta aquí también Qué bueno que se integra la conversación Ha hecho todo aquí en el país Yo, el actor más difícil Con el que he trabajado en mi vida Se llama Jochi Santos No, no diga eso Qué barbaridad Hemos hecho mucho trabajo No, pero soy difícil Porque no soy actor No, señores, gracias Soy difícil porque no soy actor Soy torpe, torpe En el plató me torno torpe Es fabuloso, Jochi Qué bueno No, César y yo somos grandes amigos Y realmente es muy fácil Trabajar entre nosotros Y es un honor La verdad que compartir un ser con César Es realmente lleno de eso Qué orgullo Qué bien Orgullo y se siente la fe César, algo que sería bueno conocer O sea, estamos hablando Que tú tienes más de qué ¿Cuántos años de carrera? 30 Bueno, si tengo 54 años de edad Y es mi fecha real Y nací el 4 de noviembre del 59 Sí Ok, estamos 25 Acabo de cumplir los 54 Y estoy duro como un trapo Colorado como un chino Y rosado como una mata de plata Bueno, mira, ya llevo Ni sé cuántos años llevo de carrera Empecé a los 20 años 20 años Ya 30 Son 34 años Son 35 ya Ok, lo suyo O sea, muchas novelas Telenovelas Conocidísimas Mire, hice mucho cine Hice cine Empecé Empecé mi carrera en Cuba Precisamente haciendo cine Luego Ya empecé a hacer televisión Tuve la suerte de trabajar en los Corran más de más rating En la televisión cubana En ese momento Y luego ¿Cuál es? Se llamó Die Noche Bueno, hice varias películas en Cuba Sí Perdón Sí, digamos Ahí, ahí Perfecto Die Noche fue la serie, ¿verdad que sí? Una serie de televisión Que se ponía los sábados El domingo en la noche Que él usaba una misma Pero él era investigador privado Ah, muy bien, mira Usaba una misma ropa siempre Y la gente decía Pero el tipo no se cambia esa ropa Y en el capítulo final Él va a su closet Y abre Y se ven todas las camisas Todas las del mismo color Mira, usaba Él hace de infiltrado En esa serie Usaba una camisa negra siempre El personaje Sí Y yo nada más que Sí, un jean Era un jean Y nada más que tenía dos camisas El personaje, ¿sabes? La realidad Pero el día que hicimos esa escena Había que mover la cámara Para que se viera Le pidieron a todo el equipo Que trajeran algo negro Dios mío Y todo el mundo Estaba sin camisa Todo estaba colgado En el clóset Don César Una de las películas Que fue exitosa En su carrera En Cuba Y fuera del país También se Fuera de allá También se vio Fue La Bella de la Alhambra Sí Fue su última De sus últimos trabajos Allá en Cuba En Cuba No, no fue el último Pero Sí fue una película Que tuvo mucha repercusión Internacionalmente Se ganó el premio Goya Y en fin Todavía se pone muchísimo La película Yo ni sé cómo En Ciudad Latina La vi en días pasados Sí Sí, sí Realmente es una muy buena película Una muy bonita historia Y sigue gustando Y eso es bonito Qué bien Una pregunta Y ya a nivel de las telenovelas O sea ¿Cuándo hace ese crossover De cine A las telenovelas Realmente? Mira Y me gustaría conocer Cómo Cómo son esos códigos Esos diferentes códigos Del cine Y la telenovela O sea ¿Cuál de usted entiende Que es más difícil El que es más Que el más Le capta Al público Muy sencillo El trabajo del actor Es el mismo No importa el medio Que se mueva Puede ser cine Puede ser televisión Puede ser teatro Lo que sea Lo que haga El trabajo Va a ser siempre el mismo Lo único que va a cambiar Es la duración Sí Eso es lo único Una telenovela Puedes estar 10, 12 meses Grabando la historia Una película Las haces en 2, 3 meses ¿Me entiendes? Una obra de teatro Puedes estar un año Dos años Tres años Es distinto, ¿no? Pero al fin de cuentas El trabajo del actor Viene a ser el mismo En cualquiera No importa el medio Que hagas Que interpretes Correcto A nivel de teatro ¿Qué trabajos has hecho también? He hecho teatro He hecho drama He hecho comedia Me encanta hacer comedia En teatro Me aligera Me relaja un poco Después de tanta telenovela De tanto drama En una historia Hacer comedia Eso es otra cosa He hecho teatro en Nueva York He hecho teatro Sí, tuve la suerte De trabajar con Joseph Papp En Nueva York Y fue un honor Y un privilegio Estar además En esa ciudad Haciendo teatro Y fue una experiencia Maravillosa Qué bueno Qué bueno Juan Basanta Dime de Biodegradable Realmente La película ha tenido Críticas Muy favorables La gente entiende Que tú has hecho La diferencia Hasta lo que se ha hecho En el momento En el cine dominicano Yo creo que puse Un plato más en el menú Algo diverso Nosotros estamos Acostumbrados A comer ciertos platos Y yo puse una cosa Que no era habitual Como tal Hay que acostumbrarse a ella Pero va muy bien Tengo mucho Realmente mucho cariño De la gente La gente que la ve Te llama a cualquier hora Te tuitean a cualquier hora Te dicen Mira qué cosa Qué buen aporte Qué es lo que has hecho Lo grande No solo es lo que está pasando aquí Sino las referencias Que estamos teniendo De fuera Internacionalmente La presentación En un festival en España Fue una muestra en España La llevamos a la IFM En Los Ángeles Y ahora nos están llegando Ya la propuesta Para que Parece que va a correr En Rusia Que va a correr fuera de aquí Y eso son cosas Señores Que uno no se le espera Y tú sabes Que normalmente Michael Tenía Guardando la distancia A veces A veces queda un buen batazo Afuera Para que se repercuta Aquí adentro Pero la película Todo el que la ve La recibe con cariño Lo invito a que la vea Que se la disfruten Que es algo diferente Pero realmente Bien Bien Yo estoy muy orgulloso Mira yo No voy a decirlo Porque trabajé la película Solamente Pero es una historia Muy bonita Muy bien realizada La película Una fotografía maravillosa Una puesta en escena Estupenda Uno Es un espectáculo visual Y eso es muy importante También una película No solamente el contenido Lo que transmite Y además de eso La historia Como la cuenta Es una historia Llena de dinamismo Aunque la pretendas Proyectar al futuro Puede ser una historia De mañana Ya O de ayer Entonces Es algo que puede estar Pasando en el momento Y es parte de nuestra Historia americana Y latina Exactamente Y más de nuestra ciudad Usted conoce Lo que está pasando En el cine De la República Dominicana Si como no No sé Tiene usted algún tipo De comentario O algún tipo de entusiasmo A nivel personal Para aprovechar Esa facilidad Te voy a decir una cosa Estoy admiradísimo De lo que está pasando En el cine dominicano Y además Estoy tratando De que otros sectores De otros países Se enfoquen Y analicen Y vean lo que está sucediendo Aquí con el cine Y como están estimulando El cine nacional Y como están fomentando Producciones Para que vengan a producir Porque realmente Es admirable Lo que está pasando aquí En el cine dominicano Todo lo que se está haciendo Todo lo que está logrando Toda la fuerza Que tiene El cine dominicano Hoy día Gracias al apoyo Estatal Y todo lo que se está Se está apoyando En todos los sentidos El cine local Y eso Realmente Es encomiable De un país Que apenas tenía cine Que eran películas Esporádicas Con mucho esfuerzo Con mucho sacrificio Ya se están volcando aquí Especialistas Y técnicos Internacionales A trabajar en el cine dominicano Y eso Habla muy bien De lo que está pasando Que bien Bueno señor Un aplauso César Mira el país Quiere hablar contigo Mira como está ese panel Adelante Lleno 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 De preguntas Gracias por tanto cariño Gracias por sus llamadas De cariños De llamadas Se reviente el panel Gracias por su cariño Gracias por sus llamadas De tanto cariño Y tantas llamadas Se revienta el panel 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 Con la presencia de Don César Ébora En este programa El mismo golpe Llámalo Al comentario O preguntas Que quieras Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Se revienta el panel Aló buenas Aló buenas Preguntas Comentarios Para César Ébora Buenas Aló buenas Aló buenas Sí buenas Yo amo a César Ébora Ay muchas gracias señora Muy amable Desde hace mucho tiempo Perdón Desde hace mucho tiempo La última novela Que estoy viendo Que es La tempestad Me fascina Su gestión O sea para mi Es lo más Wow Ay muchas gracias Ella te ama Dice buenas Aló buenas César Ébora En el mismo golpe Buenas Aló buenas Aló buenas Han congestionado Las líneas Buenas Se cae Buenas Hermano El maeño Maeño dime Yo llevo una amiga mía Que grabe lo que va Que está mala ahí La amiga tuya No puede hablar Pero ponla ahí Para que salude A don César Ébora A ver pásame Hola un saludo Hola ¿Qué tal? Gracias por su trabajo Sobre todo Porque usted tiene Una voz embriagante Ay muchas gracias Mujeres ¿Cómo te llamas? ¿Perdón? ¿Cómo te llamas? Ella está mala ¿Perdón? ¿Cómo? Glenn Glenn Encantado Glenn Un placer Un placer Gracias Dios mío Ella está mala Se nota nerviosa Ella está nerviosa Así Aló buenas Ahora No es fácil Una voz así Que te llame por teléfono Hola Diana ¿Cómo estás? Muy bien Gracias a usted Aló buenas Por ejemplo Usted tuviera que llamar a Diana ¿Cómo usted le diría? A Diana Por ejemplo A Diana Tú 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 Telefono Diana 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 contesta Hola Sí Aló ¿Cómo estás? Muy bien ¿Y tú qué tal? Estaba muy bien Pero ahora mejor que lo oigo con esa voz Ah bueno Aló buenas Buenas ¿Cómo estás? Bien 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 Aquí con César Ébora Oye Yo creo que Dios fue demasiado justo con él Porque un señor que se ve bien Habla súper lindo y actúa mucho mejor Ajá Muchas gracias Sí Me voy a derretir Me lo voy a creer En serio En serio O sea que se ve bien Habla bien Un hombre correcto Muy bien Completo Muchas felicidades Muchas gracias Muy amable Por venir a nuestro país Por favor Amable Amable Qué bien Como disfruto venir a República Dominicana Como disfruto estar con este pueblo Creo que es el pueblo más alegre del Caribe Y soy del Caribe Hablo con conocimiento de causa Hoy soy de Cuba Conozco perfectamente al Caribe Y puedo decirle que es el pueblo más alegre De todo Dios mío Óyeme Pero óyeme A propósito de locutores De voces así Oye Te vas a pasar Oye mi colega Cuando pensamos en hacer este promo No nos llegaba nada a la cabeza Hasta que Bandy llegó y me dijo Oye Pepe Lo que a Jochi le va a gustar Es oír el nombre de su programa Con tu vozarrón ¿Qué? Él es fanático de los hombres como tú No es muy machito el tal Jochi No No, no, no Me refiero a locutores así como tú O así con la voz fuerte así De vozarrón Así de voz de fanfarrón Así Fuerte así Ese locutor así que hablan Él le gusta eso Ah, ok Y le dije ¿Estás seguro que le gustaría Lo que sea que grabemos? Y me dijo Sí, sí, sí Él le va a gustar Dale, tú verás Sí que es raro el Jochi ese Uf Tú lo dices y no sabes nada Es rarísimo Pero hay que aceptarlo Que figura aquí Es para ahí Ok, vamos Vamos a darle Entonces le dije Dime el nombre del programa Y esto fue lo que me dijo El mismo golpe con Jochi El espejo de tus emociones Así mismo Matate Pepe, arriba Dios mío, increíble Wow, así te sabores César Ébora Dios mío Don César Ébora en el mismo golpe A lo buenas A lo buenas A lo buenas A lo buenas Buenas Hola Hola, ¿qué tal? Tengo en línea vivo a Mac Que es súper fanática De César Ébora Mami, háblale ¿Cómo se llama? Eli Hello ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien ¿Y usted qué tal? Un placer saludarlo Por favor, el placer es todo mío Ay, me alegro mucho que esté aquí En nuestro país Ay, muchas gracias Yo soy una piel Admiradora Muchas gracias Muchas gracias Muy amable de su parte Me alegro mucho que Se sienta bien a gusto Aquí en el país Oh, súper gusto Espera un momento Ay, qué miedo Aquí está esa señora nerviosa Dios mío, que están nerviosas Dios mío Sí, sí, no se lo creí, la verdad Wow, bueno, está bien César Ébora Bueno, bueno, pues entonces Fue un placer saludarte Gracias, doña Muchas bendiciones A lo buenas Sí, buenas tardes César Ébora, que está en el mismo golpe Dígame Un abrazo para Chijochi Y para todo el equipo Venga Luis Ramón García Dime, mi hermano Bueno, para mí es un placer Saludar a César Y felicitar de corazón A mi hermano Juan Por ese maravilloso trabajo Que ha hecho con esa película Creo que esa película Pudiera competir Hasta con cualquier película de Hollywood Porque tiene todos los parámetros Y el concepto Como siempre lo ha aplicado Juan Te felicito de corazón Un abrazo para todo ese equipo Muy bien Bueno, ya lo saben Ya lo saben Hay una llamada Otra Buenas Buenas Buenas, Jochi Hermano ¿Cómo te va? Bien Jochi Canales de novela Para que la mujer no los vea Dos últimas llamadas Llega la primera Buenas A lo buenas Entonces lo tocamos en la vida A lo buenas A lo buenas Hola, Jochi Hola Jochi A ver, yo estoy escuchando A ver Señor A ver No ¿Qué usted quiere saber? No, no Una chica delicada Una chica delicada Enamorado de ti Tú tienes Tú tienes que tener Palabra de los míos Para decir Palabra de los míos Para poder decir Palabra de los míos Dios mío Qué cosa, Dios A ver Díganme Última Buenas 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 noches Buenas noches Jochi Sí Me siento de verdad Muy afortunada Por una anécdota Que me pasó con César Evo El año pasado ¿Qué te pasó con César Evo? Precisamente Cumplo año hoy Sí Y fue el año pasado Sí Que me tomé una foto con él No me digas Entonces yo quiero Que él este año Me felicite Ah, caramba Pues claro ¿Y cómo tú te llamas? Bellamires 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 ¿Qué? Paredes Paredes Ok, entonces Felicitas de Yaniris Paredes De Yaniris Paredes Muchas Pero muchas felicidades Hoy y siempre Wow Dios mío Así que muchas bendiciones Qué bueno Un aplauso para César Evo Que estaba aquí con nosotros Hay una actividad A Yaniris Paredes Si quiere otra foto Espérate Abre aquí A Yaniris Que si quiere otra foto Estaremos en Zambil A partir de los próximos 10-15 minutos Sí En un Miran Grid Con César Allá Correctamente César Va para Zambil ahora Para tener este encuentro Con todos sus seguidores Con toda la gente Que quiere ver la película También biodegradable Exactamente Allá estamos En los próximos 15 minutos Estaremos llegando Salimos de aquí para allá 3.000 tapones Y llegamos Muy bien Paciencia con la ciencia Gracias César Por favor Gracias a ti A tu programa Maravilloso Y estaba afuera Oyendo Me estaba divirtiendo Muchísimo Escuchando Con Chicha Muy bien Con Chicha Realmente El Cotorreo Aquí es maravilloso Así que felicidades Muchas gracias La energía Es muy positiva Y muy bonita Se divierten Y eso es importante Que bueno Nos alegra eso Don César Evo En este programa El mismo golpe El golpe de Jochi Recuerda Síguenos en Twitter Arroba El mismo golpe Y arroba Jochi Santo